al gimnasio lo que hace rato yo le voy a decir lo que sea yo se de la cara la gente está mal es que la gente espera que a mí me voy a de la barra a tu juega a tu juega ahora para mí ahora para mí de la barra no sé si es bien mami por ti así tío es así al gimnasio te estoy diciendo que hace rato vamos a estar con el viaje de andar y todo que así ese no me está gustando no me está gustando así no van a ir y siento que siempre quiere que nos vayas con pero si yo vengo enseguida y ahora vengo pero si yo no estoy mostrando nada, mire por aquí y abuela por atrás esa es la que tenemos nosotros porque tú no me quieres hacer caso a mí tienes que ir como como lo te digo yo voy y vengo enseguida y ahora yo vengo ay 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 no se le cuente si lo que sea pero porque va así al gimnasio no va así ay lo hice a mi tío ya mi tío la tiene como hombres te llaman y qué tío ahora no es que la hija bien porque le tiene que ver porque le tiene que ver porque le tiene que ver ustedes lo opinen para que yo dance no pero si al gimnasio pero no va a la mujer con eso pegadito así no tiene que ir así con eso entonces va a que buscarte mujer si con el paquete de huevo el rojo porque le comien usted no le hagas a la mujer le hagas a la mujer y va a irme tú tienes que querer irse a la cara así pego juro yo le estoy diciendo ya hace días deja estar irnos gimnasios entonces ponla y hace videos así nada por eso pero si ya me gusta y así ahora suena y si a mi no me gusta ya está pegadito ya puede ir como quiera allá al gimnasio ese déjala sí o qué ahí se es no lo digo lo dice alguien puede ser para tuya y vamos a decirle para que se deje enseguida vamos a decirle vamos a decirle pues eso ahí que no peguen la misma de esas para que se coja pues tienen que ver es que no es que le falta pero no importa ven acá ¿quienes que va a ir? estamos por un lugar porque aquí ahora llega una hipócrita a decirle que venga ven pa allá ven pa allá ven pa allá abre ella y ahora ven acá ¡expérate! espérate que le saco una muela Nicole y yo Nicole estamos voy a abrir a mamá tú puedes abrir a mamá ábrame mi amor ven dile la de a Iván una broma ¿o qué? ¿Cómo está siendo tú?